día en día, el género urbano el género urbano que me dijo si, tu lo puedes lograr con mi visión, mi forma de pensar, la forma de yo hacer las cosas siguen pasando muchas cosas interesantes debo decirle que el primer sencillo déjame parar la música, para llamar a Chael Chael si tu te atrevo, por favor escríbeme voy a empezar a llamar a los productores y los artistas locales Fótel, Villamán, Kiko el Crazy yo les quiero dar las gracias a la República Dominicana porque les voy a dar una noticia yo en mi vida nunca, nunca pensé llegar a ese nivel de grabar en equipo y trabajar en equipo una canción con Black Eyed Peas cuando me llegó el proyecto me impresioné demasiado yo dije, wow, le dije a Chael, nosotros grabamos con Black Eyed Peas y él diciéndome a mí que él es loco conmigo, que lo que yo quiera le digo que yo necesitaba el proyecto para yo poner mi parte como a mí me gusta se lo dije con mucho respeto porque tú no puedes venir a decirle a un artista internacional un artista mundial que es lo que se tiene que hacer y él me dijo, yo confío 100% en lo que tú haces y Will I Am de Black Eyed Peas me mandó el proyecto completo y quiero decirle a la República Dominicana la primicia es que esto no lo logra el alfa esto lo logramos en equipo del álbum de Black Eyed Peas el primer sencillo es de nosotros los dominicanos eso merece un aplauso el primer sencillo del álbum de Black Eyed Peas el primer sencillo es con la República Dominicana o sea que antes de ellos tirar su álbum van a tirar un sencillo para luego lanzar el álbum y ese sencillo es con el alfa representando a la República Dominicana por favor, quiero un aplauso lo aplausito por favor quiero aplauso, por favor darte un aplauso a ti mismo que tú eres la República Dominicana entiendo tú no me estás dando un aplauso al menos esto es un logro de la República Dominicana y estoy asegurando bien haciendo lo que tengo que hacer para cuando nosotros construyamos ese puente porque hay dos cosas yo puedo grabar con cualquier artista ahora mismo que es República Dominicana pero el puente no está bien construido no podemos dar un estrayón todos juntos entonces mejor ese puente tirado bien tirarle alrededor si lleva 10 columnas el alfa como yo soy muy seguro yo le tiro 25 columnas para que pasemos todos a su debido tiempo ¿entiendes? esto es un logro de la República Dominicana me siento terrible ¿quieren que ponga un poquito de la canción con Black Eyed Peas? ¿quieren que ponga un poquito de la canción con Black Eyed Peas? porque yo me quedé fundido child, puta cuarta que te vamos a llamar por favor yo quedé fundido esa canción con Black Eyed Peas el primer sencillo de Black Eyed Peas con el alfa terrible por ahí anda Rochi tengo los comentarios en vaina Rochi R.D. en la casa representando el movimiento paralelo mucha suerte y que papá Dios obre cada día más en tu salud que te sigas sintiendo bien para que le siga dando buena música a la República Dominicana que es tu área ahora mi mito solamente estás trabajando tú que Dios te bendiga Rochi Kiko el Crazy Kiko Diablo vamos a poner el mejor dembow por favor child child Diablo vamos a llamar Kiko porque que en verdad vamos a poner hablamos nunca porque en verdad nosotros vamos a hablar nunca y habló no hay un día para poder hablar que maldito loco mi amigo llamo a Kiko 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 quiero hablar con Kiko el fote Kiko voy a poner tu pedazo voy contigo esto es por falta voy con Kiko el Crazy voy a andar también mi cara lejos pa tu mácula esa dama se ve en tu cara tú la no hagas cara bonita tu risa se ve ridícula te pasas y te partes mula clavícula ven es una moña chicala ven que no le ve tu mi cara que pampara no quiero que llave yo no quiero que llave yo no quiero que llave no quiero que llave no quiero que llave no quiero que llave ay ay porque pese a buscarme hace mucho que me escribo en la macota el movimiento de la rola y no me subió la hablamos 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 ya porque maldita mácula le puedo dar play le puedo dar play ser cosado usted que tiene el control remoto en la mano yo estoy en que tengo el control remoto pero yo quiero pedirle permiso a usted porque usted es una persona que yo respeto mucho usted sabe que tiene la venda antes de pedirla rompa con Tony Montana ok muchas gracias cuidado le pongo el logo de Wall Street pongo el logo de Wall Street y me habla de Tony Montana que pampara el productor va pegado y me habla de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!